Fuimos a probar los nuevos arroces en la bodega de la tratoría. Lo acompañamos también con una entrada y un postre. Visitamos el local de General Borgoño en Miraflores. Partimos por un carpaccio de lomo de 42 soles, con arugula, queso parmesano y una salsa muy rica. Lo acompañamos con unas chips y en verdad estuvo riquísimo, se los recomendamos un montón. Probamos sus nuevas propuestas de arroces. Partimos por la huerta de 39 soles. Pollo al grill, cebolla crocante y arroz a las finas hierbas. Thai Bombay de 38 soles, parmesano, choclo americano, arroz con ajo y pollo crispy. Prueben su nueva propuesta. De postre un lava cake delicioso de 32 soles, dos bolas de helado y un volcán de chocolate. Para nosotros el mejor lugar de la bodega de la tratoría es en General Borgoño en Miraflores. Visiten lo que les va a encantar.